Yo soy Carlos Alejandro Torres Galindo, tengo 29 años, tengo un taller de muebles, se llama Necai Mueblería, acá en la ciudad de Ibagué y estuve en un grupo armado al margen de la ley. Me incorporé desde los 13 años, más o menos hasta los 20, 21 años, estuve dentro de la guerrilla, tuve capacitaciones, estuve en el monte, pertenecí al ELN, en el Batallón Eres y Mártires del destacamento de la Simacota. Mi segunda oportunidad se me dio en la vida fue porque entre tantas cosas lindas me dijeron que iba a ser papá, entonces agarré ese pedacito de esperanza porque pues digamos en mi niñez no tuve el lazo familiar que muchas personas tienen, entonces coger ese pedacito de esperanza y decir voy a ser el papá que yo nunca tuve, voy a darle el hogar que yo nunca tuve, dar el cariño que yo nunca tuve y dar los consejos que de pronto yo no tuve, ese fue el primer paso para una segunda oportunidad. Este sueño de Necai Muelería empezó hace cuatro años, solo con una persona, hoy cuatro años después Necai Muelería le genera empleo a casi ocho personas. El día empieza a las ocho de la mañana, nos repartimos la orden de trabajo, digámoslo en sí, un mueble pasa por varias manos, entonces se da la orden de trabajo con Beto que es el esqueletero y de una vez empezamos a moldear el mueble o a cambiar el mueble, que es lo que el cliente quiere que le cambie, que es lo que el cliente quiere que le construya. Con la ARN se manejó un proceso de reintegración en los cuales ellos me ofrecieron los cursos del SENA, capacitaciones en el SENA, parte psicológica, tanto para familiar como para la sociedad y me ayudó bastante también para llenarme de nuevos pensamientos, de llenarme de nuevas actitudes. Para nosotros que una empresa, un empresario, que una sede o que un banco nos dé ese granito de arena para poder nosotros construir una familia e incluso poder colaborar a otras personas desmovilizadas, eso para nosotros sería una batalla ganada. Eso sería una batalla ganada después de tantos años uno estar en una guerra y ver que esa guerra no generaba, sino más guerra, más odio, más guerra, más odio. NECA y Modelería NECA y Modelería es un sitio donde un cliente puede llegar a darse su propio gusto, donde no va a encontrar limitaciones en un diseño, se puede generar un nuevo camino, que es lo más importante. NECA y Modelería